Hoy, uno de ustedes chicos se va de la competencia Recibimos una llamada Tommy Tu bebé está por llegar al mundo Tommy te espera un carro que te va a llevar al aeropuerto Ahí te espera un ticket de avión Para que compartas con Vilmarie Con tu niña la llegada De esa otra personita que te va a colmar De bendiciones Así que no es un adiós Es un hasta luego Por eso dije, alguien se va Pero la buena noticia es que vas a estar De regreso con nosotros Tommy Despídete momentáneamente De tus compañeros, de tu familia Porque aquí vamos a estar esperándote Gracias Venga, dice todo esto es momento Te vas a ir limpio Te vas a ir limpio Felicidades, décima de cada vez. ¡Listo! Bueno, aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron, Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, Centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.